En México usamos en promedio más del doble del agua que debiéramos para nuestras actividades humanas. Por ello, la disponibilidad de agua por mexicano se ha reducido en un 65% en los últimos 50 años. Tenemos que tomar medidas enérgicas para no quedarnos sin agua. Ayudar al campo a tecnificarse es una de ellas y hoy platicamos sobre otra medida, la captura de lluvia. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades. Así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata, ahora, futuro, México y el mundo. Leían alguna nota aquí que somos quizá el país, el quinto me decían, el quinto país con mayor consumo de agua por persona. Siendo que somos la quinceava economía, en fin. Entonces, platícanos, ¿cuál es el problema del agua en general? Pero ¿cuál es el problema del agua en México? ¿Por qué hay un problema de agua en México? Sí, Enrique, te platico. Primero, en México llueve en promedio 740 milímetros de agua al año. Varía cada año, dependiendo de la temporada. Y esa cantidad no es una cantidad super, estamos en el promedio mundial, cerca de Estados Unidos, Alemania, etc. Pero el problema mucho es que la mayoría de la lluvia, dos terceras partes llueve en el sur del país. Dos terceras partes. Dos terceras partes en el sur del país donde hay la tercera parte de la población. Ok. Y la otra tercera parte que llueve, llueve en el centro norte del país donde está la mayoría concentrada la ciudadanía. Entonces, creo que es más crítico la lluvia per cápita, es peor que el promedio. Entonces, esa es la primera parte. Además que en esas zonas ha sido una zona que se ha desarrollado mucho más, tanto urbanización como industrialización. Vemos la industria, vemos la gente y cada vez que va creciendo la mancha urbana, ¿qué hacemos? Vamos impermeabilizando el suelo, vamos pavimentando, vamos poniendo una privada de casas donde había antes un campo, ese campo absorbía el agua. Cuando llueve en un campo abierto, el 50% del agua se absorbe. El 50% de la lluvia se filtra. Absorbe y se filtra y se va hacia los mantos acuíferos. A los mantos. El otro 40% se evapora por naturaleza. O sea, que no está mal porque regresa y volverá y lloverá. Y solamente el 10% se escurre. Cuando uno empieza a impermeabilizar, a poner la ciudad a urbanizar, ahora se invierte. El 40% se sigue evaporando, pero ahora el 50% en lugar de infiltrarse, se escurre. ¿Y cuando se escurre quiere decir que va a dar a otro lugar? A la calle enfrente, a decir, tú pones calles, casas, ¿qué pasa con el agua? Baja. Y va a bajar a la calle enfrente y la calle enfrente va a continuar y ¿qué sucede? Se encharca. Nos ha pasado aquí. Llueve, aquí en la Ciudad de México ni se diga. Encharcamientos. Encharcamientos. ¿Por qué? Porque no tiene salida y el agua simplemente se escurre el río bajo hasta donde llega a tener un problema. Pero el reto es que lo bueno sería que se filtrara. Se filtrara o que la captaras. O que la captaras. Para poder utilizarla. Primero, llueve dos terceras partes en el sur y solamente una tercera parte en el norte. Y sin embargo, la industria y el desarrollo y la población están más en el norte que en el sur. Algunas preguntas. No puedes mover la gente del norte al sur porque no la vas a mover a donde no haya tanta actividad económica. Pues México es un país urbano, mayoritariamente urbano. Y desde hace muchos años en la Ciudad de México he oído durante años que deberíamos estar, por ejemplo, teniendo captura de agua de lluvia. Correcto. O debiéramos estar reciclando el agua. Pero me da la impresión de que no avanzamos en nada de eso. Correcto. ¿Qué pudiéramos o ya debiéramos estar haciendo? ¿Qué es viable? ¿Qué es factible? ¿Qué se puede? Mira, te platico. Es simple y no es factible poder capturar el agua de lluvia y reutilizarla. Nosotros en ADS tenemos sistemas de cámaras, sistemas de captación de agua a través de rejillas. Las captamos, el agua se almacena debajo de la tierra, abajo de la calle, del estacionamiento, del parque. O sea, no es algo que uno lo ve. Y puedes captarla y reutilizarla. Entonces, en lugar de dejar que llueva, se encharque, posteriormente se vaya por el sistema de drenaje, se vaya kilómetros a plantas tratadoras y después regrese. Porque ese es el ciclo natural que tenemos hoy. Y después hablamos de fugas, ¿no? O sea, fuga. O sea, todo ese ciclo es un ciclo largo, con fugas, ineficiente y costoso para todo mundo. Entonces, soluciones hay donde tú puedes localmente captar el agua y tratarla y reutilizarla. Y sobre todo, ¿para qué usos? Porque yo también recuerdo esto. Hoy en día creo que el problema en muchos lugares es que mezclamos las aguas pluviales con las aguas grises o las aguas negras. Entonces, primero, supongo, ayúdanos a entender esto, primero tendríamos que tener cierta infraestructura para que no se mezclen las aguas. Después también hay que limpiar porque nuestras calles están llenas de aceite. Exactamente. Entonces, cuando llueve, seguramente capturas ese aceite o esos desperdicios. Entonces, una la guardas, pero ¿qué haces con esa agua? ¿Qué sí puedes hacer con esa agua? Mira, la captura a través de sistemas de rejillas, la mueves a donde está tu sistema de cámaras StormTech que tenemos para captar y almacenar el agua. Tenemos sistemas de filtración, múltiples sistemas de filtración. Antes de llegar a la cámara hay un sistema de filtración que usamos que se llama Barracuda, que lo que hace es que te va a eliminar el 80% de las impurezas hasta .11 milímetros, hasta el tamaño de un cabello de un hombre. Posteriormente hay otro sistema de separación por si acaso algo pasó y una vez que lo captas, antes de utilizar el agua, puedes tener otro sistema de tratamiento. Sí es importante, es correcto lo que dices, en las calles va a haber aceites, basura, heces, todo. Todo. Y todo se va a escurrir, lamentablemente todo se va a escurrir, pero sí tenemos y sí existe la tecnología para poder limpiar, filtrar. O sea, no va a ser necesariamente agua potable, habrá que tener una planta tratadora de agua que se puede tener algo localmente, pero lo puede utilizar para procesos industriales, lo puede usar para regar parques, lo puede usar para sistemas sanitarios, que al final de cuentas ya con eso evitas que se vaya esa agua kilómetros del punto donde la captaste y la utilizas ahí localmente. Esto que a mí me dices tú, ¿quién ya lo está haciendo? O sea, ¿para quién ya es rentable contratarlos a ustedes y decirles venme a hacer este sistema y yo te pago porque sí me salen las cuentas? Claro, mira. ¿Qué tipo de... Te voy a hacer un ejemplo y nosotros nos hemos enfocado tanto en la parte municipal, la parte industrial también. Te voy a dar un par de ejemplos. En la parte municipal acabamos de instalar un sistema en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Sí, ¿cómo no? Ahí ellos tienen muchos parques, tú lo conoces, muchos parques y tienen que regarlos. Y lo que hacían es lo regar a través de pipas. Claro. Entonces eso es ineficiente y costoso. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Les pusimos un sistema de captación de cámaras de agua donde captamos el agua, la limpiamos, la almacenamos y después la utilizan para regar los parques. Ok. Ese sistema lleno dura para tres meses. Ah, qué bueno que me dijiste, porque yo cuando alguna vez estudié eso para una cosa personal, no te duraba tanto. Pero aquí tres meses es un montón. O sea, todo depende del tamaño del sistema que tú quieras. Este es de 430 metros cúbicos. Ok. Y ese sistema se diseñó para que una vez que esté lleno te dura tres meses el riego de la zona de parques. Buenísimo. Vamos a hacer otros. Obviamente tiene más zonas. Ok. Este está hecho en la zona de San Pedro 400 que tiene ese cerro Mitras. Muy bien. Entonces cuando llueve capta todo el agua en la lluvia. Entonces es un ejemplo donde se ahorraron. O sea, al final de cuentas todo es un retorno de inversión. Se ahorra en el municipio la compra del agua, la transportación de las pipas para sacarlo. Te voy a hacer un ejemplo industrial. Tenemos una empresa también en Nuevo León, Industria Nueva, donde ellos tenían el terreno de su industria estaba seis metros abajo del sistema de drenaje de la ciudad. La ciudad. Entonces cuando llovía tenían que estar bombeando el agua. a flujos fuertes con bombas que gastaban luz, principalmente energía y aparte la inversión de las bombas. ¿Qué hicimos? Metimos un sistema ahí, ahí sí mucho más grande en captación, donde llueve, captas el agua. La primera fase es, como ya no tienes la prisa de sacarla, ya la puedes sacar con bombas a un 10% de tamaño que la que tenías. Su consumo de densidad bajó inmediatamente, se paga en menos de un año. Ya no vas por el ahorro de la luz. Exactamente. Entonces ahora la segunda fase es que la reutilicen. Resolvimos un problema para ellos, sacar el agua, ahora es reutilizarla. ¿Y tú crees que eso podrá llegar algún día? Entonces bueno, una de las ciudades ya lo estás haciendo en San Pedro, en las industrias también está ocurriendo. Y bueno, hay ciudades como estas donde deberíamos estarlo haciendo. ¿En la Ciudad de México ya has tenido alguna aproximación? Sí, hemos hecho en Polanco pocas. O sea, al final, como tú dijiste, el sistema cuesta. Y tú tienes, todo municipio o empresario tiene que sacar un retorno, una inversión. Para el municipio es evitar un problema. Si tienes un problema fuerte de encharcamientos, pues es la calidad de vida de los que vivimos alrededor. Realmente es un poco más difícil tal vez cuantificar en dinero ese ahorro, pero como municipio tienes que darle una solución al problema. Entonces aquí en Polanco hemos hecho donde lo que se hace es, el problema es que cuando llueve, llueve mucho en muy poco tiempo. Y los sistemas que tenemos al día de hoy, o sea, el sistema de drenaje no tiene capacidad. Vemos que el agua sale por las alcantarillas, ¿no? Sí. El otro tema que entiendo que ustedes trabajan es más bien los conductos, los tubos a través de los cuales mueves el agua. Claro. Porque tenemos sistemas que estaban hechos quizá antes a partir de metales que se corroen, que se rompen, o con zonas sísmicas, como las nuestras se rompen. Ahí platícanos un poquito de eso. Sí, mira. Muchos de los sistemas de drenaje que existen en las ciudades son antiguos y principalmente son hechos de concreto, de PVC y algunos metálicos. Entonces todo eso, ¿qué sucede? Que son, tú puedes tener problemas de fugas a través de una mala instalación o a través de que la estructura del tubo se rompe, ¿no? O hay fuga, se mueve. ¿Qué sucede con los tubos? Nosotros fabricamos tubos de corrugados de polietileno de alta densidad. Y esos tubos son más dúctiles. Son, son, o sea, aguantan más flexibilidad a través de, como decías tú, a un sismo, a un movimiento o hasta alguna mala instalación. Ok. Ventajas que tienen esos tubos es que son más largos. Al tener menos uniones, tienen menos probabilidad de fugas. Entonces, la tendencia y lo que debe ser es que vayamos cambiando toda la tubería hacia tubería de polietileno de alta densidad. Ahora, también, como dijiste, tú comentas, los tubos de plástico son más resistentes a correrse, a los químicos. ¿Qué mensaje final nos puedes dar, sobre todo dirigido a la gente joven, el uso eficiente y la reutilización del agua es responsabilidad de todo mundo? Y tenemos que tomar acción. Debemos de cambiar nuestras prácticas personales y productivas, no solamente en casa, sino en las industrias, para poder tener ese derecho del agua, que es un recurso preciado. Y realmente tenemos que tomar acción hoy y no esperar a que se haga más crítica esta crisis. ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que todos buscamos permanentemente mejorar la calidad de vida de nuestras familias, de nosotros. Y para eso el tema del agua es fundamental. Yo aquí desprendo que, sobre todo, tenemos menos agua por persona, entre otras cosas porque somos más personas. Y seremos cada vez más. Visto así, el problema va a crecer. Y la única manera de enfrentarlo es con un uso mucho más eficiente del agua, en todos lados. A mi juicio, uno de los más importantes es el campo, porque dos terceras partes del agua potable en el mundo y en México se usan en el campo. Pero además del campo, pues las ciudades y el uso personal de cada uno de nosotros, porque sin agua simplemente no hay vida. Gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y felicidades por los trabajos que están haciendo. Gracias, mi amable. Gracias. Gracias.